Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lina y hoy les voy a compartir una palabra, y voy a titular este video, Cree y Actúa. Así que, en esta hora les voy a leer, en la palabra del Señor, segunda de Timoteo, del 6 al 8, dice, Por lo cual te aconsejo, Pablo hablándole a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gloria a Dios. En esta palabra, verdad, quiero compartir con los jóvenes a todo aquel que esté viendo este video, pero directamente con los jóvenes que de alguna manera están estancados porque están esperando de alguna manera que esa área en su vida, donde tú sabes que Dios está perfeccionando, que Dios está procesando y preparando, va a llegar a un punto donde cuando ya Dios te ha procesado, Dios espera que tú empieces a usar lo que Él te ha dado. Tú empieces a dar a otro lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, en el día de hoy quiero decirte que no es solamente importante de que tú creas, sino de que actúes en la palabra que has creído. Actúa en esa palabra que tú has creído. No es simplemente, no es simplemente que creas, no es simplemente que te emociones de momento, sino de que Pablo le aconseja a Timoteo, lo mismo que Dios nos aconseja hoy a nosotros. Aviva el fuego. Aviva el fuego. O sea, ¿qué es lo que provoca de que tu alma siga anhelando a Dios? ¿Qué es lo que provoca de que tú te levantes y empieces a predicar? ¿Qué es lo que provoca, gloria a Dios, que tú le hables a otro lo que Dios ha hecho contigo? Pues es necesario que tú lo hagas. Si lo que provoca eso es que tú te quedes en la iglesia vigilando, quédate en la iglesia vigilando. Si lo que provoca eso es que tú te encierres en tu cuarto oral, enciérrate en tu cuarto oral. Si lo que provoca eso es que tú cojas tres días de ayuno, coge tres días de ayuno, pero es necesario que tú avives el fuego que Dios ha depositado en ti. Ese fuego que levanta, ese fuego que transforma, ese fuego que vivifica, es necesario que tú lo mantengas vivo. Luego Pablo le sigue diciendo a Timoteo, dice, él le dice a Timoteo, perdón, se me salió el libro donde estaba, pero le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y muchas veces la razón es por la que nos detenemos, es porque somos cobardes, porque le tenemos miedo a lo que va a surgir de lo que vamos a hacer. Tenemos miedo a lo que viene de camino, tenemos miedo del que dirán, tenemos miedo, pero no debemos tener miedo. No debemos ser cobarde, porque el cobarde no quiere guerrear. El cobarde no quiere hacer lo que tiene que hacer. El cobarde no cree en sí mismo. El cobarde no cree en el que lo llamó. Entonces Dios no nos dio ese espíritu de cobardía, no viene de Dios. Ese espíritu de cobardía que te dice no hable porque van a decir algo. Ese espíritu de cobardía que te dice no hagas nada porque van a decir que tú estás tratando de llamar la atención. No hagas nada porque van a decir que tú quieres ser famoso, que tú quieres ser conocido. No hagas nada porque no, levántate, porque Dios te ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El amor comparte lo que Dios ha hecho con uno para que otros puedan recibir lo que tú has recibido. Cuando tú tienes amor tú levantas a otro y cómo tú puedes levantar a otro si no es compartiendo tus testimonios, si no es compartiendo la palabra de Dios, si no es dándole tu mano ayudadora y para eso tienes que levantarte. Dominio propio, debes de tener dominio propio. El dominio propio es que tú puedas controlar tus emociones, que tus emociones no te controlen a ti pero que tú puedas controlar esas emociones que te quieren controlar, esas emociones que te tienen estancado. Cuando tú usas el dominio propio, esas emociones no te controlan sino que tú te levantas y empiezas a pregonar la palabra de Dios, empiezas a compartir en la escuela, en la universidad la palabra de Dios, empiezas a compartir la palabra de Dios en tu trabajo, empiezas a ser un imitador de Jesucristo, empiezas a hacer lo que Jesucristo hacía, empiezas a mirar a las personas como Jesucristo las miraba, empiezas a hablarle a las personas como Jesucristo les hablaba, empiezas a dar testimonio con tu vida. ¿Cuándo? Cuando empezamos a poner en práctica el dominio propio, el amor, el amor que hemos recibido, la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Si no es de que Cristo viene y lo estamos esperando, pero así como nosotros lo estamos esperando, Él quiere que tu vecino también lo esperen, Él quiere que tus compañeros de la escuela también lo esperen, Él quiere que tus compañeros de trabajo también reciban esa esperanza, reciban esa salvación. Tal vez no es necesario que tú les hables, tal vez no es necesario que abras tu boca, sino que simplemente con tus acciones de testimonio, pero muchas veces es necesario de que te levantes y cuando ellos te escuchen hablar, no necesariamente tú hablándoles a ellos, pero cuando ellos escuchen tu forma de hablar, cuando ellos escuchen tu boca abierta exaltando al Señor, ellos podrán exaltar al Señor juntamente y por eso te exhorto a que te levantes, a que te levantes no importando lo que tú estés pasando, porque a veces estamos en situaciones difíciles, porque aquí Pablo luego le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, significa que si estamos en este camino vamos a recibir aflicciones como Pablo, como Jesucristo, pero con todo y eso debemos seguir confiados en la promesa de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, hasta el fin Él estará con nosotros, así que confía porque Él no te dejará solo, sigue creyendo y levántate.